Al contrario, doctor, muchas gracias a ustedes por invitarnos para compartir estos años de experiencia que tenemos trabajando ya con la violencia de género. La clínica comenzó más o menos por ahí del año 2000, ya llevamos casi 20 años de experiencia y bueno, ha tenido una serie de cambios en la forma de intervenir, en el tipo de violencia, en los modelos de atención y bueno, la idea es dar un panorama general de lo que se hace, de lo que es realmente la violencia y como tú bien dices, además de explicar en un momento dado por qué sea la violencia las causas, las secuelas que en un momento dado son las que nosotros tenemos que atender, que son las que nos ocupan muchas veces como psiquiatras. Realmente nosotros no trabajamos la violencia directamente porque la violencia requiere un equipo multidisciplinario. Lo deseable sería trabajar con jueces, con autoridades, con abogados, no nada más el apoyo sino también la protección, porque la víctima requiere mucha protección. Pero sin embargo, desde nuestro quehacer como psiquiatras pues es muy importante darle el apoyo y además otras instancias donde ya se da la protección y otro tipo de situaciones como la reparación que ahora son de las metas que en un momento dado se tiene que realizar. Generalmente hay muchas definiciones, esta definición de violencia no es la definición oficial de la OMS que habla todo acto de violencia, que se basa, es decir, la violencia de género se va a definir como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño, un sufrimiento físico, psicológico, sexual, para la mujer, así como la amenaza para tales actos. Puede consistir también en la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública o en la vida privada. Aquí lo interesante es que la violencia de género se va a basar independientemente que se pueda dar en la vida pública, es más una violencia privada. Por ejemplo, el delito violento es un delito público, es un delito que todos vemos y que lamentablemente se ha ido incrementando en su forma, en su frecuencia, pero la violencia de género que se da con mujeres, con minorías, con grupos minoritarios, es una violencia más secreta, es una violencia más útil, es una violencia más privada y de la cual muchas veces se calla, que es uno de los grandes problemas que tenemos, el silencio que la víctima y los victimarios tienen. ¿Cómo puede ser violento? Bueno, se puede hacer por una acción o por una omisión, es decir, se puede ser violento contra una mujer, contra un hijo, contra cualquier persona, haciéndole algo o dejándole de hacer. Por ejemplo, en el caso de los niños o en el caso de los ancianos, el gran problema que tienen es la omisión, en el sentido del descuido, la no atención, en el caso de los niños la alimentación, la falta de cuidado, es una forma de violencia, quizás la más severa. El abandono de un ser humano hacia otro, yo creo que es la violencia más severa, más sutil y más desgarradora que puede haber. Otra de las características que también es muy importante es la reiteración de la violencia, porque muchas veces hay eventos donde se dan situaciones de violencia, como puede ser un asalto, como puede ser en un momento dado una situación de un terremoto, donde puede ser un secuestro, pero es una situación aislada, una sola vez en la vida. En cambio, la violencia de género, lamentablemente, es una forma repetida, generalmente se da en la infancia, se da durante 15, 20 años de matrimonio, durante 5 años de noviazgo, etcétera. Y eso es de las secuelas que más tarde vamos a ver en las y los pacientes. Se puede dar dentro de la familia por uno o más miembros, muchas veces uno piensa que solamente los padres ejercen violencia, pero no, muchas veces los hermanos, los abuelos, los tíos, inclusive otros cuidadores que están dentro de la familia, dentro de otros subsistemas, también son emisores de violencia contra los descendientes, como puede ser el cónyuge, la pareja, y puede ser de cualquier tipo, físico, psicológico, sexual, financiero. Generalmente lo que vamos a encontrar y lo que más se difunde no es la violencia de pareja, en el caso de los hombres hacia la mujer, realmente en el ámbito del noviazgo, en el ámbito del matrimonio, pero realmente no hay ni edades, no hay diferencias de sexo, es decir, cualquiera puede en un momento dado ser víctima y puede ser emisor, y es algo muy interesante porque muchas veces las víctimas se vuelven emisoras y las emisoras se vuelven víctimas. Por ejemplo, ahora hay una nueva variante de violencia que muchos le llaman el síndrome del emperador, que es la violencia que ejercen los hijos a los padres, porque muchas veces la violencia tiene una situación triangular donde el padre golpea a la madre y la madre golpea a los hijos, posteriormente el hijo cuando crece se vuelve adicto, se vuelve violento y golpeamos. Entonces, es una situación bastante… es un ciclo que no tiene fin, es una espiral que se va dando, entonces muchas veces se va transfiriendo de generación en generación y se va repitiendo, es un patrón con el cual es muy difícil salir en muchas ocasiones. Una de las autoras clásicas es Leonor Walker, su primera obra clásica fue el síndrome de la mujer maltratada y ahí básicamente habla, comienza a hablar donde 1970, habla de términos como la indefensión aprendida, como quizás el síndrome de Estocolmo y también habla sobre, también este ciclo de la violencia que en un momento dado es una de las aportaciones más importantes, donde hay una fase de calma tensa, luego viene una fase de estallido o de violencia, por causas reales o imaginarias del agresor y luego viene una fase de reconciliación o de luna de miel, donde es cuando el agresor se porta, entra en un sentimiento de culpa muy grande y hace todo lo posible por congraciarse con la víctima, lo que cede con el alcohólico, el alcohólico está aparentemente sobrio, después viene la ingesta del alcohol y luego viene la cruda moral, es algo parecido, es una patología cíclica. También en los atornos alimenticios sucede, pero bueno, aquí en la violencia es muy importante. Como veíamos, bueno, una de las cosas más importantes es que es una violencia privada, es una violencia silenciosa, es muy difícil hablar, por ejemplo, cuando en los grupos de mujeres sobrevivientes se habla sobre todo de violencia sexual, nos transmiten mucho esta incapacidad y esta frustración de no poderlo hablar con su familia, de no poder decir lo que les está pasando o lo que les sucedió. Y bueno, es muy importante en un momento dado crear esta conciencia social. Un niño cuando le dice a la mamá, le dice al papá que le está sucediendo algo dentro de la casa, que está haciendo un familiar o en la escuela, que le están haciendo bullying, el niño no tiene por qué mentir. Generalmente un niño siempre va a decir la verdad. Entonces hay que tratar de creer y de confiar de que el niño nos está diciendo algo que sí le está pasando, que no lo está inventando y mucho menos que lo usa para difamar a un adulto. Porque es uno de los grandes problemas, no sé, la familia no cree, no cree y sobre todo porque muchas veces pues la familia ideal o el prototipo del papá oso, la mamá osa y los tres ositos que sigue, que predominó en la clase media de los países de primer mundo y que de una u otra manera permeó a los años 60, 70, se ha ido cambiando y siempre el hombre ha sido visto como una fuente de protección, como una fuente de proveeduría, que no quiere decir que no lo sea, pero también es muchas veces el agresor principal. Porque además una de las características que vamos a ver es que muchas veces los agresores masculinos tienen dos fachadas, una dentro de su casa cuando se vuelven agresores, cuando sale Mr. Hyde y muchas veces en la calle son personas que se comportan de una manera muy educada, muy decente, muy religiosa, es decir, tienen una casi, no una doble personalidad, pero sí una doble fachada, una doble conducta, donde se muestran de una manera públicamente y en lo privado son otra. Es una de las cosas muy difíciles en un momento dado de reconocer, porque muchas veces uno dice, bueno, ¿cómo es posible que el doctor fulano, que el abogado, que es tan buena gente, el profesor, sea un hombre abustador sexual? Y lamentablemente cada vez los casos que se están descubriendo pues son muchísimos, ya no nada más de sacerdotes, de maestros, sino de cualquiera. Aquí todos podemos ser víctimas, todos podemos ser agresores, lamentablemente. Hay que tomar en cuenta que una de las características que tiene la violencia siempre se va a dar en una situación de inequidad, de desigualdad, ¿no? Generalmente una situación donde el hombre o el agresor va a ocupar una postura de superioridad y la víctima, por lo regular una mujer o un niño o una minoría, va a estar en una postura de inferioridad. Y eso también lo vamos a ver en violencias como la de trabajo, donde hay acoso, donde hay moving, donde siempre la persona que ocupa esta posición de superioridad dictada socialmente es la que va a ejercer la violencia, ¿no?, contra el supuesto inferior. Y esto pues va en un momento dado a perpetuarse. Las estructuras de poder lo que hacen es tratar de mantenerse en este estatus, en el caso de los hombres, ser una falocracia para seguir teniendo el poder y seguir siendo el género dominante. Pero de una u otra manera, pues, el tener conciencia, el hablar de esto, el cambiar esta actitud que los hombres tenemos, es una de las intervenciones más importantes para, en un momento dado, tener una familia, una sociedad, una pareja lo más en equidad posible. Hay algunas características de cómo vamos identificando, porque uno dice, oiga, ¿y puede uno identificar a un hombre que es agresivo? Sí, hay algunos libros muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, Amores que matan, es uno de los libros muy interesantes. Este libro de Psiquiatría Forense, del doctor Chek, habla de algunas… generalmente un hombre agresivo o el hombre violento va a generar una atracción. Y hay características muy interesantes, porque generalmente muchos de los agresores tienen rasgos psicopáticos y narcisistas, y muchas de las víctimas van a ser, tienen un trastorno por dependencia, un trastorno límite. Entonces, generalmente la atracción va a ser inmediata. Es decir, la mujer dice, ya encontré al hombre de mi vida, en la primera salida. Y el hombre posiblemente le haga creer eso, porque le vende lo que quiere comprar, la idea, la creencia irracional que ya encontró el amor perfecto. Pero, ¿qué pasa después que ya encontraste el amor perfecto según tú? Después vienen unas etapas que ya comienzan en un momento dado a darnos la idea de lo que va a pasar. Generalmente el hombre violento va a aislar a la víctima. El violento aísla a la víctima de su familia, de su contexto de amigos, de su contexto social, de su contexto deportivo. Es decir, con esta necesidad que tengo de ti, porque te quiero, realmente lo que estoy haciendo es que te voy aislando, te voy alejando de tu familia, de tu contexto, porque te quiero tanto. Posteriormente ya pasa una etapa de autoritarismo, donde ya no soy el amante amoroso y estoy hablándote porque te quiero, sino porque yo así lo decido, porque yo soy el que mando. Después viene ya la fase de anular la voluntad del otro, donde ya lo que tú pienses, lo que digas no tiene ninguna importancia y es cuando ya sobreviene la última fase de la agresión. Y esto es característico, muchas veces en el ciclo de la codependencia hay parejas que vuelven a repetir una y otra vez, porque el problema no está muchas veces en la persona que eligen, sino en cómo se comportan con las parejas que eligen. Entonces, generalmente el agresor va a tener estas cinco fases, atracción, aislamiento, autoridad o autoritarismo, anulación del otro y la agresión propiamente dicho. Este es el famoso, es la representación del ciclo de la violencia de Leonor Walker, donde se ve la fase, es decir, puede uno intervenir por cualquier tipo, por la luna de miel, por la explosión. Generalmente siempre van a llegar en la luna de miel los agresores, es decir, después que se dio la explosión de violencia, va a venir una luna de miel, una fase de perdón y luego va a recargarse el sistema otra vez de una tensión, de una calma tensa para volver otra vez a darse el ciclo. Entonces, es una patología cíclica que lamentablemente no tiene fin, porque al ser un ciclo se va retroalimentando, y es algo que es muy difícil. Algunas características de este ciclo de la violencia, como les decía yo, se retroalimenta a sí misma, tiene una intención, es decir, la violencia, el aislamiento, tiene una intencionalidad, no lo hago yo de una forma accidental, sino lo hago de una manera propositiva, consciente. Se da en el contexto de la familia, de la pareja, y una de las características es que tiende a ser cada vez más fuerte. Se inicia con una cachetada, con un jalón de cabello, con un empujón y se termina con una fractura de cráneo, con un feminicidio. Entonces, lamentablemente, esas son las características que tiene. ¿Qué pasa? Los hombres aprendemos temprano que los hombres, es decir, la mujer ya nace y los hombres nos tenemos que hacer hombres, según el mandato social. Entonces, los hombres tenemos que aprender tempranamente estas creencias que nos van a mantener en una postura de hombría y de superioridad. Lo primero que se hace es que el hombre tiene que reprimir las emociones. Muchas veces el hombre violento o el emisor de violencia es un hombre alexitímico que tiene una gran dificultad para poder expresar sus emociones, para poder reconocer y expresar las emociones, sobre todo de afecto. Obviamente, la preocupación de los hombres debe estar centrada, no dentro de la familia, sino fuera, en el éxito profesional, en el poder como forma de control, los mensajes subliminales de que el hombre exitoso maneja un carro de último modelo, carísimo, viste determinada marca, toma determinados productos y anda con determinadas mujeres. Este es algo que muchas veces lo compramos cuando somos jóvenes y pensamos que si no tenemos eso, somos unos fracasados, no somos hombres. Ahora yo he hecho esta reflexión después de 20 años casi en la clínica y si yo me pongo los parámetros sociales, pues yo ya no soy hombre, desde hace mucho, porque ni oculto las emociones, ni tengo el éxito profesional, ni tengo los millones, ni soy el hombre musculoso, fuerte, potente, sexualmente, no, simplemente soy un ser humano, igual que mi pareja y es cuando te das cuenta de la inequidad de estos mandatos, donde los hombres tenemos que hacernos, tenemos que reconstruirnos. Muchas veces los años de crianza comienzan con la madre y la madre es la que en un momento dado te da los valores y luego por ahí de los 3, 4 años tienes que renunciar a todo lo femenino para comenzar una construcción masculina tradicional. Entonces cuando eres más chico pues puedes jugar con lo que sea, pero ya después de los 5 o 6 años, pues ya el niño no puede jugar con una muñeca, si no la agarra como espada, si ya como que tienes que… los niños con las niñas y las niñas, si ya te vas separando los colores, las actividades y eso va haciendo que de una u otra manera vayas rechazando lo que no es igual a ti. Entonces los hombres rechazamos lo que no es un hombre y un hombre de verdad como lo que nosotros creemos que somos. Entonces las mujeres, los niños y las demás minorías no son hombres de verdad según los mandatos y las construcciones de poder, por lo tanto son despreciables, son como cosas. Otra de las cosas, se piensa que la mujer, ahí viene lo contrario, pues la mujer siempre va a ser muy hipersensible, va a ser muy gritona, como dicen algunos colegas, esas mujeres histéricas que lo dicen de una forma muy peyorativa porque pues la histeria es un trastorno serio. Pero bueno, se habla que la mujer siempre es muy sensible a la frustración, que tiene pocas habilidades, que no sabe en un momento dado resolver problemas y es al contrario, generalmente la mujer tiene más habilidades para poder resolver problemas, los hombres somos más limitados. Sobre todo lo que es muy interesante es que cerebralmente las mujeres tienen mayor capacidad para producir palabras, tienen mayor integración de los hemisferios por un cuerpo calloso que es lo que une los hemisferios cerebrales, mucho más grueso y esto permite que haya más interconexión. Por lo tanto, pueden hacer dos o tres actividades al mismo tiempo que los hombres no podemos hacer y eso muchas veces hace que los hombres seamos muy sensibles, que nos frustremos muy rápido y generalmente un hombre que se frustra rápido generalmente utiliza la ira, el enojo. Si yo no puedo componer el proyector, lo primero que hago es que le pego o lo insulto, o me insulto. En cambio, una mujer trata de ver cómo lo arregla. Cuando yo me encuentro con otro hombre, lo primero que hago es escanearlo y él a mí, como que vernos y compararnos y ver así como animalmente quién es más alfa y quién no es tan alfa. En cambio, la mujer busca la asociación, busca la similitud, no la diferencia. Generalmente el hombre es violento, tiene baja autoestima, generalmente todo lo va a interpretar como una situación de amenaza, como una exhibición. Como decía Niceto Aramoni en el libro de la guerra de los sexos del Instituto Mexicano de Psicoanálisis de hace algunos años, el macho se reafirma en situaciones triviales y un hombre puede matarse o puede arriesgar su vida en una situación trivial como un problema de tránsito. Es decir, muchas veces, inclusive los hombres, no nos morimos por las enfermedades propiamente dichas, sino por la negación de la enfermedad y la no atención previa. Un ejemplo muy característico es el cáncer de próstata, que los hombres no nos atendemos. Todos nos hacemos el marcador sanguíneo, pero nadie quiere hacerse el tacto por el temor, pues no se sea descubrir que no es tan desagradable o algo puede pasar, pero es un gran temor. Muchas veces nos morimos por esta negación, por pensar que en un momento dado los hombres no nos debemos de someter a ciertas experiencias, a ciertas sensaciones, que lo único que reflejan es el temor que tenemos. Los hombres generalmente vivimos de una manera social, competitiva, pero en el fondo muy aislada y somos analfabetas emocionales. Solo bajo el alcohol nos podemos decir un sentimiento, decir eres mi amigo, eres mi hermano, te quiero. Inclusive hay hombres que ya con una ingesta alcohólica ya hasta se dan beso, un beso cariñoso. Pero es decir, si yo no estoy tomado y le doy un beso a un amigo, en otras culturas es lo más normal. Los árabes hasta se dan tres besos, los italianos se dan dos. Pero aquí si nos damos un beso, digamos si yo saludo a un amigo, le doy un beso, pues van a pensar que somos gays. Y no, simplemente son expresiones de afecto que ciertas culturas las reprimen. Pero si yo estoy tomado, pues ya es el famoso beso chiluquero, el beso en la cabeza, etcétera, que los borrachos hacemos. No, pero esta necesidad de tener que intoxicar tu cerebro para poder decirle a otra persona que la quieres, que la aprecias, que es necesaria en tu vida, porque la amistad, la hermandad es necesaria, además del amor. Pero sin embargo, pues los mandatos sociales nos constriñen mucho, ¿no? ¿Qué pasa conductualmente cuando nos enojamos o cuando viene un suceso violento contra la pareja, contra los hijos, contra otra persona? Primero va a haber un suceso que yo voy a interpretar cognitivamente como negativo. Es decir, voy a tener una distorsión cognitiva o un pensamiento irracional que me va a provocar un malestar emocional. Esto va a hacer que yo atribuya muchas veces la culpabilidad al otro. Como dirán los psicoanalistas, utilizo el mecanismo de la proyección. Yo no, tú, tú eres el culpable. Y esto hace que en un momento dado yo interprete esta conducta de culpabilidad tuya y que me provoque enojo, que se puede convertir posteriormente en una pérdida de respuestas de afrontamiento adecuadas, como hablar, como solucionar los problemas. Generalmente los hombres no los solucionamos, los empeoramos. O muchas veces los conflictos los volvemos problemas cuando los pudiésemos dejar nada más en un conflicto y no convertirlo en problema y mucho menos de violencia. Cuando no se logra arreglar el conflicto y se vuelve un problema, viene el deseo de la agresión y se da la conducta violenta. Y esto lo vemos en cualquier calle, en cualquier periférico, en cualquier lugar donde estamos, en un restaurante. La gente, estamos muy sensibles a la expectativa, sobre todo en esta cultura de violencia, de en qué momento se nos quiere hacer daño, en qué momento tenemos que estar hiperalertas, por decirlo de una manera, para responder o para huir ante las supuestas agresiones, que lamentablemente sí las tenemos, pero que mucho más están dentro de nosotros. Hay algunas características y hablar, es importante hablar de algunas bases biológicas de la agresión. Se piensa que hay un gen implicado, el gen transportador de serotonina y catecolaminas, sobre todo de la monaminonoxidasa tipo A, que puede en un momento dado predisponer a un temperamento violento, algunas situaciones hormonales, sobre todo que se ve en la juventud, en personas, en varones, la testosterona es la hormona del impulso, de la agresividad, y no nada más de la agresividad, ni de la violencia, sino también de la sexualidad, a diferencia de la progesterona y de los estrógenos, que de una u otra manera, disminuyen estas conductas. En algunos casos se ha visto actividad eléctrica normal, en el 5 al 15 por ciento de los niños, hasta un 60 por ciento del adulto. En muchos casos llegan los agresores, no como hombres violentos, sino como trastornos exclusivos intermitentes, hay que sacar eléctro para en un momento dado descartar que puede haber alguna actividad eléctrica, sobre todo a nivel del óvulo frontal o frontotemporal, que pueda predisponer con todo lo anterior a una conducta violenta. Sobre todo la combinación de la disminución de niveles de serotonina con el incremento de la testosterona, es la clave, digamos, bioquímica, hormonal, de la gente violenta. Un joven tiene mucha testosterona, si baja la serotonina, es por eso que en los jóvenes, en los adolescentes y en los hombres, la irritabilidad es el síntoma más importante de la depresión. Inclusive Mauricio Fava habla de la depresión enojada. ¿Por qué? Porque la depresión no se nos da tanto por llorar, ni por estar triste, sino por estar muy, muy irritables, muy explosivos, y eso puede ser un síntoma de que está muy baja la serotonina y es necesario, como vamos a ver más adelante, el manejo farmacológico con inhibidores de la serotonina, sobre todo la floxetina, que es el que más potencia tiene, anteriormente la clorinipramina, para disminuir estas conductas, desde el punto de vista biológico. Entonces, la agresión emerge cuando el impulso agresivo, que es mediado por el sistema límbico, que ya sabemos que está a nivel atrás de la oreja, por el óvulo temporal, primordialmente el área que llamamos la amígdala, no puede ser inhibido por el área órbitrovental en la corteza frontal, es decir, nos gana la pasión ante la razón. El óvulo temporal es el óvulo de la emoción, de la pasión, y el óvulo frontal, pues debe ser el óvulo de la razón. Lamentablemente, muchas veces esta desregulación o esta incapacidad que tiene el óvulo frontal para controlar las emociones, los impulsos, puede ser un factor de agresión, con muchas veces niños que tienen déficit de atención, donde no son violentos ni agresivos, son impulsivos. Y esa es otra de las características que hay que diferenciar. La violencia, que es un acto totalmente consciente que yo hago para someter a la persona. La agresión, que puede ser una respuesta de protección para salvaguardar mi integridad o la de la especie. Y la impulsividad, que es una incapacidad para regular las emociones, que se puede dar en trastornos como el déficit de atención o en trastornos de la emoción como el trastorno límite de la personalidad, donde la desregulación del afecto es una de las cosas que hacen que la persona sea muy impulsiva y potencialmente agresiva. Y actualmente es una de las cosas que se trabaja bastante esto de la regulación. Las bases conductuales de la agresión, baja tolerancia a la frustración, incapacidad para el manejo de la atención, aislamiento social y familiar, baja autoestima. Si ustedes conocen a un hombre o se sienten así, o una mujer, tienen baja tolerancia a la frustración, que se enojan por cualquier cosa, que pierden la paciencia, que no pueden manejar la atención, que siempre están nerviosos, irritables, tensos, con contracturas, con tics, que están aislados socialmente, que se aíslan, no conviven en un momento dado mucho socialmente ni con la familia, muchas veces también se va a asociar una baja autoestima. Y estos elementos van a hacer que se emerja la violencia, no aunados a los factores físicos. Entonces, sí hay que tener en cuenta estas características, hay bases, digamos, biológicas, psicológicas, conductuales de la agresión. Y es muy importante detectar la baja tolerancia a la frustración, la incapacidad para relajarnos, que es una de las técnicas que se usa en las intervenciones actualmente, el retomar la vida social, familiar, y mejorar la autoestima. Una de las grandes preguntas, el agresor, ¿es un enfermo psiquiátrico? Pues no, en la mayoría de los casos, ¿no? Hay algunos pacientes, los pacientes en lo típico, los pacientes en un cuadro psicótico, delirante, pueden en un momento dado tener algún tipo de agresión, cuando hay una base cerebral, pero generalmente hay que hacer una buena evaluación, nosotros como psiquiatras. Primero, el historial previo de agresiones. Si vemos que la conducta se ha dado desde la infancia hasta la adultez, ya es un preditor. Muchas veces, la negación de la enfermedad y el rechazo del tratamiento, que es algo que a los hombres nos pasa muy frecuentemente, porque culpamos a la mujer, a los demás, de lo que nos está pasando, también es un preditor de negatividad, ¿no? En el pronóstico. En algunos casos, si hay un daño o una disfunción cerebral, también el consumo de alcohol u otras drogas, porque ya sea el mismo consumo agudo o crónico, va a dejar secuelas, puede dejar en un momento alteraciones en la memoria, en el óvulo temporal, en el óvulo frontal, que también puede exponer, pueden exponer a conductas agresivas y muchas veces el alcohol y las benzodiazepinas, muchas veces, se utilizan para desinhibir. Mucha gente ya, con el alcohol, a pesar de que es un depresor del sistema nervioso, se desinhibe y es cuando aflora muchas veces la frustración, la violencia, etcétera. Pero hay que sobrevallar que la mayor parte de los agresores son personas que no tienen un trastorno psiquiátrico ni psicológico, estamos hablando que quizás un 5, un 10 por ciento puedan llegar a tener un trastorno psiquiátrico, pero el 90 por ciento no lo tienen, es decir, es gente que está totalmente consciente de lo que hace y de las consecuencias y de los objetivos de por qué hace las cosas. Algunos factores del pensamiento de un hombre rígido personaliza, tiene un pensamiento muy rígido, dicotómico, sobre todo, hombre-mujer, bueno-malo, niño-niña, poder-debilidad, entonces es una forma dicotómica que además la sociedad nos incita a pensar de esta manera, existe lo blanco, existe lo negro, existe lo bueno, lo malo, el este, el oeste, etcétera, entonces vivimos en una cultura y en una forma de pensar dicotómica, donde una cosa excluye a la otra, si no eres como yo entonces casi casi estás contra mí, como lo podemos ver en las situaciones de frontera, de inmigrantes, etcétera, donde hay un pensamiento dicotómico, si no eres como yo estás en mi contra, lo estamos viendo lamentablemente ahora también en nuestro país, si no eres de un partido entonces estás contra, automáticamente estás en contra del otro, cuando realmente cada quien puede tener una preferencia sin odiar a nadie y esta es una de las maneras rígidas y cognitivas de la agresión y sobre todo la percepción que se tiene de la mujer y de las minorías, de verlas como inferiores, como verlas como personas de segunda. La emoción del agresor, como veíamos, generalmente a mayor violencia o a mayor agresión hay más baja autoestima, hay mucha dependencia, a mayor dependencia, baja autoestima, inseguridad, va a haber mayor violencia y obviamente va a haber mayor restricción emocional, es decir, los hombres no podemos o no sabemos pedir lo que nos falta o lo que necesitamos, lo tomamos, un hombre de verdad no pide, simplemente toma, es lo que culturalmente nos enseñan, los hombres de verdad simplemente agarran lo que es suyo y no, simplemente hay que entender que la gente independientemente de su sexo, de su color de piel, de su género, de su preferencia sexual, simplemente tiene una voluntad y unas características, pero sí, detrás de un hombre violento, de un hombre enojón, hay un hombre inseguro, hay un hombre temeroso, con baja autoestima y con mucha dificultad para poderse comunicar. La famosísima clasificación de Donald Dotton, este autor fue uno de los psicólogos que participó en el famoso juicio de O.J. Simpson, muy mediático, el siglo pasado, a finales, de este futbolista afroamericano que mata a su esposa blanca, rubia, de una manera salvaje y sale libre y ahí se viene una serie de factores. Entonces, Dotton fue uno de los peritos, un psicólogo muy afamado en ese tiempo y él clasifica a los agresores, hay otras clasificaciones como la de Jacobson, etcétera, pero la de Dotton, psicopático, que es básicamente el antisocial narcisista y él habla de por lo menos la mitad de los agresores son psicopáticos, tienen rasgos antisociales y narcisistas, y estos son de mucho peligro porque son violentos fuera y dentro de la casa, entonces son personas muy violentas fuera y dentro de su casa, obviamente tienen muy mal pronóstico, nunca aceptan un tratamiento. Luego viene el tenso controlado que se da más o menos en un 20, 30% y es el hombre que es como una especie de vaso, se va llenando, se va llenando, se va llenando, no verbaliza porque es alexitímico, porque es analfabeto emocional, hasta que explota, hasta que se derrama y es cuando viene el estallido violento. Muy peligroso porque aparentemente están muy tranquilos pero se están cargando, cargando de tensión, tensión, hasta que estallan de una manera súbita. Y hay otro que lo vemos muy frecuentemente que es el cíclico inestable, que tiene mucho que ver con el trastorno de personalidad límite, que tiene que ver con el famoso no puedo vivir contigo pero tampoco sin ti. Entonces, son gente que teme mucho a la distancia pero le teme más a la cercanía. Entonces, este juego y este debate con la pareja, con el objeto amado de tengo que mantenerte a una distancia de seguridad ni muy lejos, ni muy cerca pero nunca sin ti, hace que sean parejas o sean personas muy inestables que generalmente están peleando con la pareja pidiéndole perdón, arrepintiéndose y hacen a veces relaciones muy largas, se dan ya patologías estructurales de la pareja o de la familia y las personas son muy difíciles que cambien por esta inestabilidad que tienen muchas veces desde los problemas de apego como ahora hemos visto. Les decía yo de otras clasificaciones como la de Goldman que no habla tanto de las tres como Dotton sino habla de tipo 1 Cobra, tipo 2 o Pitbull y él habla básicamente del Cobra o del Pitbull algunos le llaman también submarino al Cobra o le llaman tanque al Pitbull porque generalmente el Cobra es el psicopático es el agresor frío el agresor puntual el que te pega sabiéndote dónde te va a pegar y que no se note y el Pitbull el toro el tanque es el gritón el que grita muy pocas veces pega pero hace demasiado escándalo hay otra clasificación de Horowitz que habla de maltratadores limitados al ámbito familiar maltratadores impulsivos que generalmente son los Borders o los TLP maltratadores violentos generalmente antisociales ya son instrumentales esto ya lo hacen de una manera repetitiva algunos hablan de proactivo reactivo como Chase otros hablan de bajo riesgo de riesgo moderado de alto riesgo como Cábano y Geles que es de las últimas clasificaciones y bueno qué hacemos cuando llega el agresor o cuando llega en un momento dado la víctima primero pues hacer una valoración médico-psiquiátrica ver si realmente tiene algún padecimiento psiquiátrico que amerite en un momento dado una intervención farmacológica no para curarlo sino para disminuir esta tendencia a ser explosivo las intervenciones sobre todo de psicoterapia son muy útiles y la que más se ha visto que tiene mucha utilidad son las intervenciones cognitivo-conductuales sobre todo a nivel individual y grupal aunque mencionamos la terapia familiar y de pareja cuando la violencia está activa está contraindicada inclusive legalmente la comisión ejecutiva de víctimas en su manual de atención del 2014 prohíbe contraindica legalmente la atención de violencia intrafamiliar con la familia y con la pareja cuando está activa entonces hay que tener mucho cuidado primero es una intervención individual y grupal del agresor y de la víctima y ya en un segundo plano se debe de hacer una intervención familiar o de la pareja pero comenzar con una atención de pareja y familiar cuando la violencia está activa es muy riesgoso porque es como amarrar polones a los gallos el agresor se siente exhibido ante el juez entre paréntesis psicólogo o psiquiatra y saliendo comienza la pelea o la continúa entonces es mejor trabajar individualmente cuáles son las características que a mí me hacen agresor o que hacen que yo permanezca en mi papel de víctima entonces es mucho mejor trabajar individual y sobre todo grupalmente o sea grupos para agresores y grupos para víctimas y posteriormente para familiares la intervención farmacológica generalmente lo hacemos con antidepresivos sobre todo los inhibidores de la serotonina la recaptura de la serotonina también se pueden utilizar anticomisiales que también se usan como reguladores del ánimo en algunos casos las benzodiazepinas aunque pueden desinhibir y pueden inclusive incrementar la violencia en algunos casos la utilización a dosis bajas de medicamentos antipsicóticos también se pueden utilizar otros medicamentos como el litio como el propanolol que es un beta-bulclador como la clonidina para disminuir esta irritabilidad del sistema límbico que es bastante útil de hecho utilizamos nosotros para el estrés postraumático medicamentos alfa-bloqueadores como el mini-press para disminuir las pesadillas que se han utilizado en guerras como las de Iraq etcétera y que a los pacientes y a los pacientes les ayuda mucho cuando tienen estrés postraumático sobre todo con las pesadillas bastante severas entonces la utilización de otro tipo de medicamentos muchas veces es bastante útil no es raro la combinación de por lo menos dos medicamentos que van a ayudar a que el paciente junto con las terapias cognitivas o de otra yéndole ayude a regular su propia conducta ahora se está haciendo mucho la terapia DBT que es para regular en un momento dado la emoción la conductual dialéctica de Marcia Linehan o DBT que también es un instrumento bastante útil para regular pero sobre todo con la que nos quedamos todavía y con la que seguimos utilizando la intervención cognitivo-conductual donde se trata básicamente de que el hombre o la víctima también acepte la responsabilidad de lo que le está pasando y que acepte en un momento dado cuál va a ser el tratamiento cuáles son las metas tratar en un momento dado de entender dentro de la dinámica de la terapia cuáles son las conductas previas que hacen que emerge el acto violento para tratar de desarticularlas con técnicas como tiempo fuera por ejemplo hay lugares tiempos espacios donde la pareja pelea muchas parejas pelean en el cuarto tratar que discutan en el baño por ejemplo que discutan en el garage que cambien de lugar que cambien de escenario por ejemplo se ha visto que los fines de semana y sobre todo los lugares como la recámara son mucho más frecuentes de que se dé la violencia hay que tratar de hablar en lugares neutrales donde no emerge y sobre todo el calendario conductual para detectar las manifestaciones de la propia violencia temblor de manos sensación de enrojecimiento o palidez hay gente que dice hoy estás pálido del coraje tratar de autorreconocer las señales donde ya estoy a punto de perder para hacer técnicas de tiempo fuera o técnicas de relajación o de mindfulness para tratar de regular y de no convertir algo básicamente que haya un control de la ira las técnicas tienen que ver con la reducción de la ansiedad y el estrés también reducir el consumo de alcohol o otras sustancias que en un momento dado pueden desencadenar estas manifestaciones de violencia el control de los celos o de los pensamientos celotípicos obsesivos muchas veces delirantes que pueden llegar a que se dé un acto violento aunque es muy raro sobre todo trabajar con las creencias irracionales sobre el hombre sobre la mujer sobre las minorías algo que es muy difícil y que cuesta mucho trabajo el que el agresor o la víctima mejore la autoestima una persona que tiene una autoestima sana no tiene por qué agredir ni se siente agredido ni tiene ganas de agredir resuelve más asertivamente los problemas muchas veces mejorar la propia sexualidad no culpar a la pareja sino entender que yo soy el que no estoy ejerciendo mi sexualidad y que mi placer es responsabilidad mía no de mi pareja sobre todo como decía yo mejorar la asertividad y la habilidad comunicacional como dicen en mi pueblo hablando se entiende la gente mejorar habilidades sociales tratar en un momento dado de irlas ya sea deportiva ocupacionalmente es decir que no tengan que ver con actividades de mayor tensión porque hay muchos hombres que además de ser alcohólicos son huercohólicos entonces únicamente se fuga teniendo más tensión no hay que tratar de buscar grupos sociales grupos de actividad religiosas espirituales deportivas donde la gente se sienta más tranquila más relajada evitar la competencia no con el otro sino con uno mismo entender que a ciertas edades a ciertos momentos hay que disfrutar también de las cosas no hay que ir a demostrar en todos los lugares que somos los mejores porque si no nos vamos a sentir o nos van a ver como tontos eso nada más nos lo estamos diciendo nosotros porque hay que recordar que la cognición se expresa en autoverbalizaciones o en imágenes entonces generalmente nosotros nos imaginamos rechazados o nos decimos que qué tontos somos la gente ni siquiera se está dando cuenta de lo que estamos haciendo tratar sobre todo de encontrar la resolución de conflictos no violentos y muchas veces es mejor no empeorar si no sabemos cómo resolver un problema es mejor no tratar de resolverlo buscar otro momento mejor para ser más asertivos tener más calma y poderlo hacer y sobre todo algo que es muy difícil en todas las patologías cíclicas como trastornos de la conducta alimentaria adicciones y en la violencia indudablemente es la recaída es decir en qué momento el alcohólico va a volver a tomar pues sólo por hoy no toma en qué momento el trastorno alimenticio no va pues el día de hoy y con la violencia es igual tratar de entender que muchos de los factores están dentro de mí y tratar que el día de hoy aprender a vivir que lo violento o lo irascible o lo muchas veces no se va a quitar pero que sí lo puedo controlar entonces lo que hacemos nosotros es tratar de enseñarle a la víctima que no tiene por qué seguir siendo víctima ni vivir una vida de victimización y el agresor tampoco porque al final de cuentas los dos sufren y muchas veces como les decía yo el agresor se vuelve víctima y la víctima se puede volver agresor ya lo hemos visto en algunos grupos y en algunos casos como les decía yo ya está totalmente contraindicada la intervención de familia y de pareja hasta legalmente anteriormente se hacían las técnicas de cambio de primer orden que era tratar en un momento dado de que no emergiera el acto violento y las de segundo orden que era cambiar toda la creencia familiar para que no emergiera la violencia pero se tiene que hacer primero un trabajo individual para hacer en un momento dado el trabajo con pareja en el caso de la mujer lo primero que se tiene que trabajar es que reconozca que está en una relación de violencia se tardan de 10 a 15 años en darse cuenta que está en una relación de violencia todo el mundo ya se dio cuenta pero ellas no se dan cuenta desde el noviazgo comienza la violencia comienza la pareja golpeadora la pareja consumidora de alcohol pero este síndrome de la princesa que creía en los cuentos de hadas de pensar que con mi amor voy a cambiar al otro el otro no va a cambiar por mí el otro cambia porque él quiere pero siempre esta fantasía de que con mi amor lo voy a lograr todo hace que yo me enganche como buen codependiente y que trate de vivir para cambiar al otro no me doy cuenta que estoy en una situación de violencia lo único que está pasando es que me está dañando que estoy en un momento dado repitiendo quizás patrones ya conocidos y que el otro no va a cambiar si es que no se atiende si no reconoce su violencia y si no va a una terapia obviamente tiene que ver con autoestima muchas víctimas nos dicen yo prefiero que me golpeen a que no me dejen a no estar sola porque la baja autoestima les hace pensar que no pueden vivir sin otra persona a su lado la gente es deseable es querible no es necesaria necesaria el agua el oxígeno indispensable pero como tenemos estas distorsiones cognitivas pues algo deseable lo volvemos necesario e indispensable y ya es cuando sufrimos por eso hay que cambiar las creencias tradicionales y es lo que hacemos muchas veces en los grupos o tratamos y una área el autocuidado también hay que darnos un tiempecito a nosotros donde podamos nadar donde podamos hacer tai chi donde podamos hacer cualquier cosa y también nos demos un tiempo para la salud física la salud mental para la salud espiritual que son cosas que el ser humano necesita les desea yo las intervenciones individuales grupales de apoyo tenemos grupos terapéuticos sobre todo para víctimas donde estamos tratando de que reconozcan la violencia que mejoren su autoestima y esta palabra que es muy frecuente pero puede ser muy chocante el empoderamiento a mí no me gusta tanto a mí me gusta más utilizar el término de sentirse capaz independientemente no te puedes sentir poderoso pero el poder ya implica un desequilibrio entonces a mí me gusta más el término los grupos que promueven el sentirse capaz el sentirte útil y bueno grupos educativos de reflexión para una cultura y una violencia muchas veces ya no nada más hablamos de la violencia en pareja porque muchas veces la víctima ya no llega con la pareja sino hablamos de estas violencias sociales que se van repitiendo muchas veces que comienzan en la infancia con abusos sexuales se repiten luego en la escuela con el bullying posteriormente en las relaciones de pareja en la relación matrimonial en la relación con los hijos en la relación en la escuela en el trabajo y vemos los diferentes tipos y cómo el problema tiene que ver con lo social pero también en cómo me relaciono yo con el problema o sea existe un problema de violencia que me afecta pero cómo yo sin querer me engancho con ese problema de violencia y permito que me afecte entonces es muy importante reflexionar esos dos aspectos qué hago yo para contribuir que esta violencia se siga en un momento dado propiciando en mi vida en mi circunstancia en mi pareja en mis hijos en mí entonces es un ejercicio de reflexión muy muy interesante doloroso las víctimas tienen que recordar cosas muy dolorosas y aprender a vivir con lo que les ha pasado aprender a vivir a superar por eso es que ya no hablamos de víctimas hablamos de supervivientes porque han podido sobrevivir y si ya pudieron sobrevivir pueden tener una vida mejor esa es la idea de los grupos empoderarlas hacerlas sentirse útil capaz y reflexionar qué tanto ha sido la influencia de generaciones de todo tipo algo que ya pues simplemente se los menciono es parte de la obligación mencionar son las intervenciones legales si no hay una protección legal jurídica a la víctima todo el apoyo emocional que demos va a ser muy limitado porque la víctima regresa otra vez con los agresores y muchas veces son muy violentos muchas veces pueden terminar en un feminicidio entonces sí tiene que haber una denuncia es más muchas veces pedimos a veces a las víctimas cuando vienen golpeadas que vayan a un ministerio público que se clasifiquen las lesiones que haya una constancia donde ya se evaluó físicamente donde ya hay una situación de denuncia para que se les dé la atención eso es lo ideal nosotros las atendemos con y sin esa referencia pero tratamos siempre que se impliquen legalmente porque si no de una u otra manera siguen siendo cómplices bien a sanar la herida y a no cambiar de vida lo importante es cambiar la relación buscar la protección ya sabemos que la ley pues no tenemos mucha confianza pero si no comenzamos a arriesgarnos y tratar y probar de ver qué pasa pues nunca va a cambiar tampoco la ley facilitar y dar información de cómo se puede denunciar un agresor de una manera anónima de una manera indirecta por medio de trabajo social tener el sobre todo en otras instituciones hay el asesoramiento legal jurídico y sobre todo esta actividad que es muy importante y muy difícil a veces acompañar a la víctima ir con ella a levantar el acta al ministerio público que es algo que se necesita hacer sobre todo algo que si no lo vamos a hacer pues evitar doble victimizar porque muchas veces pues minimiza uno la agresión que sufrió la víctima y muchas veces hasta piensa uno que la víctima fue la culpable ¿no? cómo iba vestida cómo ibas a esa hora a lo mejor tú lo provocaste andabas de borracha tú tienes la culpa no, no la víctima nunca tiene la culpa el único responsable es el agresor la atención necesita atención y protección y el victimario tiene que tener una sanción independientemente que en un momento dado vaya a una terapia no lo exime muchas veces de una sanción y ahora como se estaba mencionando legalmente de una reparación porque no es nada más castigar al agresor sino se tiene que dar muchas veces una dar un un apoyo económico muchas veces reparar el daño que se hizo porque muchas veces se queda nada más en pedir perdón es como cuando alguien choca el carro si yo te puedo pedir perdón pero pues págame te perdono pero repárame el golpe y muchas veces sucede que la víctima pues necesita una reparación una reparación muchas veces por el tipo de lesiones por el tipo de situación de la violencia económica etcétera y es muy importante trabajar en estos aspectos que ya lo hace más trabajo social junto con las áreas legales pero si es importante informar que también esto es un acto médico pero también es un acto forense que nosotros somos psiquiatras que trabajamos para la salud pero que también hay compañeros y compañeras que trabajan para la ley que también se tiene que intervenir que también es un acto de la ley